Bueno, nos quedan temas importantes con el gobernador de Puerto Rico, por ejemplo, el tema del estatus. Alés Delgado estaba desde ayer por la noche preparando esa pregunta. Bueno, usted recordó que en noviembre pasado la Asamblea Legislativa constituyó una comisión conjunta sobre asuntos de estatus para trabajar esta medida. Y habló de lo de la Asamblea Constitucional de Estatus y Casablanca no hacía nada. Digo que Casablanca otorgó 2.5 millones y ahora le está solicitando a la Asamblea Legislativa que enmiende la resolución creando una comisión conjunta. Esa comisión conjunta... La comisión conjunta está creada. Por eso, pero como aquí dice, solicito a la Asamblea que enmiende la resolución creando una comisión. La resolución creando una comisión, o sea, la resolución que crea la comisión, que enmiende la resolución que crea la comisión para que incluya en su análisis la enmienda constitucional de estatus, la Asamblea Constitucional de Estatus, la propuesta del presidente Obama y haga la recomendación pertinente para presentar legislación. Si se van con una Asamblea Constitucional de Estatus o si entonces hacen otro plebiscito. El análisis que hagan, o una combinación, o solo una, el análisis que ellos hagan para presentar legislación. Pero, gobernador, en su plataforma de gobierno y durante la campaña, usted prometió que si Obama no tomaba acción dentro de un año, y hubo una constituyente... Y tomó acción. Eso usted lo considera una presión... Pero ha asignado... Eso es tomar acción, gobernador. Para resolver el problema del estatus, 2.5 millones. Bueno, hay un punto muy importante en cuanto a eso. Y es que esos 2.5 millones tienen una virtud. Y es que son para orientar a los puertorriqueños en cuanto a las alternativas constitucionalmente válidas. ¿Por qué el PNP no quiere eso? Muy sencillo. Porque ellos dicen aquí que el ELA no es constitucionalmente válida. Entonces, ellos temen del análisis del Departamento de Justicia Federal. Fíjate que de repente el presidente se compromete a esto. Y el PNP le saca el cuerpo de una propuesta del presidente. Pero usted no lo ve como una acción tímida de parte de Barack Obama, asignada solamente 2.5 millones. No, porque hay que verlo en el contexto militares. Porque no están resolviendo el estatus. No, pero no olvidemos que, y esto me permito defender aquí al presidente, en el informe del Task Force de Casablanca dice cuál es el proceso que ellos avalan, que ellos recomiendan en la palabra. O sea, el presidente ya recomendó un proceso y por eso es necesario que la Asamblea Legislativa lo evalúe. El presidente dio 2.5 millones para la orientación, pero en su informe establece cuál es el proceso que él cree que se debe seguir para no excluir a nadie y tener un resultado que la Casa Blanca en 12. Irónicamente, eso se hizo hace 3, 4 años. Y ese es el... Mira esto que es curioso. El presidente dice, el presidente de los Estados Unidos dice, si se hace un plebiscito siguiendo este modelo, yo endoso el resultado. ¿Y cuál debió haber sido la reacción del PNP que estaba en el poder entonces? Pues por supuesto arrancarle la mano si ellos quieren la estadidad. Pero no, hicieron otra cosa. Un plebiscito que ellos saben de antemano que no es lo que el presidente endosaría. Y con todo y eso sacaron 44% de los votos. ¿Qué hacemos con los soberanistas que estaban esperando una constituyente? ¿Ellos están de acuerdo con lo que yo dije anoche? Todos están de acuerdo. Bueno, todos con los que yo he hablado. Todos con los que yo he hablado. ¿Están de acuerdo con lo que yo dije? La posibilidad de que... De hecho, al bajar de allí, de las primeras personas que saludé, fue a Cirilo Tirado y a Luis Vega Ramos y les pregunté qué te pareció y ambos me dieron muy bien. Y no los he escuchado hoy decir nada. No, tan tranquilito, tan tranquilito. Pero pregunta que hago. La posibilidad de que no haya consenso en ese debate en la Asamblea Legislativa es bien grande. Pero vamos a trabajar y no... Claro, yo sé. No, tratemos de lograrlo. Vamos a intentarlo. Yo sigo siendo optimista como ves. Sí, ya veo. Así que terminará básicamente con una recomendación que haga la mayoría parlamentaria sobre el particular, la cual usted va a influenciar en algún momento diciendo a la mayoría parlamentaria, me gusta más esta, puedo bailar mejor con esta. Y trabajaremos. Lo que sí yo le puedo garantizar a los soberanistas, a los estadistas, a los independentistas y, por supuesto, a los estadoliduristas, es que no vamos a hacer lo que hizo el PNP, nosotros no vamos a excluir gente. Gobernador, usted dijo, también solicito que tome en consideración la situación económica y fiscal por la que atraviesa el país y al mismo tiempo el impacto de las alternativas de estatus, esto incluye la estadidad. Ya usted dijo que la estadidad convertiría a Puerto Rico en un gueto latino y su partido prácticamente por unanimidad ha avalado el informe del GAO. ¿Podemos anticipar cuáles serán los resultados de ese análisis? Fíjate que es curioso, cuando yo dije que la estadidad convertiría a Puerto Rico en un gueto latino, hubo que a quién le molestó. De repente lo dijo el GAO, entonces como es el General Accountability Office, que es en inglés, pues entonces de repente lo creyeron. Bueno, sí, la estadidad sería mala para Puerto Rico en términos económicos y no empobrecería. Entonces podemos anticipar cuál va a ser el resultado de ese informe, de cuál va a ser el impacto de la estadidad. No, pero a lo que se refiere mi discurso es que hay que entender lo siguiente. Las fórmulas de estatus no son un fin, son un mecanismo para que la gente viva mejor. No pueden ser un fin en sí mismos. Y lo que dice ahí es, vamos a evaluar, y nadie diría que yo controlo el General Accountability Office del gobierno de los Estados Unidos. Eso es una entidad que no es ni popular, ni PNP, ni independentista. Pero lo que están indicando es que quien solicita y hace las preguntas para que yo le conteste es un congresista republicano que no quiere la estadidad. Ha dicho el partido no progresista. Señor Harkin, o sea, están adcribiéndole al General Accountability Office que siguió los parámetros que le establecieron un congresista. Eso es una acusación de corrupción. Y si los estadistas están dispuestos a decir eso, que lo digan de verdad. Sí, pero ellos lo que han dicho es que como le hacen unas preguntas específicas y ellos le contestan a base y se limitan a lo que se piden una pregunta. De hecho, el economista Joaquín Villamil dijo que ese informe era bien difícil llegar a una conclusión como que la estadidad sería mala o buena. Está muy bien, pero al fin y al cabo, me encanta que los estadistas ahora digan que lo que pasa es que la pregunta estaba mal hecha. O sea, es ridículo. Pero al fin y al cabo, por supuesto que hay que evaluar cuál sería el impacto en la economía de los puertorriqueños de la estadidad, de la independencia y del desarrollo del Estado Libre Oseado. Porque es fundamental a la hora de los puertorriqueños tomar una decisión. Bueno, mire, nos tenemos que ir, pero no quiero terminar sin discutir brevemente este tema. Hemos notado aquí en este programa, casi semanalmente, viene alguna de las organizaciones profesionales que tiene el país, industriales, productos de Puerto Rico, Centro Unido, etcétera, etcétera, todas estas. Todas andan en la de un plan a largo plazo para Puerto Rico. Todos tienen un nombre, un asunto, etcétera, etcétera. La semana pasada, hago esta historia porque creo que es importante. La semana pasada estuvimos en el foro de la Asociación de Productos de Puerto Rico y este programa logró hacer un encuentro con los cinco presidentes de las universidades más importantes del país. Puerto Rico, Ana de Méndez, Interamericana, Sagrado Corazón y la Católica. Y le preguntábamos a los cinco presidentes si dentro de toda esta vorágine de gente proponiendo planes y planes y planes, se había llegado la hora de que las universidades pudieran coger la batuta de ser ellos los que convoquen en coordinación con el gobierno y que entonces ellos estuvieran al frente del desarrollo de este gran plan a largo plazo. Sila Calderón anda proponiendo uno 20, 30, bueno. 20, 35. 20, 35. Por ahí, no hemos perdido la cuenta y yo sé que usted también tiene un plan. Sí, presentamos una agenda de cuatro años a la noche, siguiendo el modelo de la agenda de Irlanda. Sí. El asunto de que las universidades pudieran ser los promotores de este ente conciliador, porque el gran problema es que cualquiera que lo proponga, que no sea, que todo el mundo viera el ataque. Esto, ¿cómo lo ve usted? ¿Podría usted...? Nosotros estamos, por supuesto, abiertos al auspicio de las universidades. Mira, para los proyectos de la restauración de los malecones y de la restauración de Puerta de Tierra, hemos utilizado las escuelas de planificación y las escuelas de arquitectura de las universidades. Y hemos ahorrado una gran cantidad de dinero. Y eso es bien importante y trae un punto que ahorita fuera del aire tocaba a mí. Una vez ponemos a esos jóvenes a trabajar y las universidades ponen a sus estudiantes a trabajar, los vinculas. Y eso va en perfecta armonía con la propuesta que hicimos anoche, de que cuando tú te gradúas de universidad, no pagues contribuciones el primer año y escalonadamente vayas aumentando hasta llegar al nivel de los demás, de manera que sientas que te puedes quedar aquí. Y no solamente la persona que se gradúa no va a pagar contribuciones hasta los 26 años, ¿verdad? O sea, de los que tengan 16 hasta los 26 van a tener tres años de ese periodo de gracia. Sino que las corporaciones que ellos creen también van a estar exentas, absolutamente exentas. Para que se creen. Y eso va trabajando. Y eso trabaja con los jóvenes de las universidades. Nos queda muy poco tiempo. Tenemos una pregunta. Si no da tiempo, puede venir mañana. Usted indicó que este es el primer presupuesto presentado balanceado en muchos años. Sí, es así. ¿El del año pasado fue uno desbalanceado? Sí, bueno, yo dije que tenía un déficit de 800 millones. Pero entonces, ¿se puede aprobar un presupuesto desbalanceado? Eso no es anticonstitucional, se supone. No, no, no. Es el Tribunal Supremo lo que solvió, lo que el Tribunal Supremo lo llamaba la deuda extraconstitucional. Por el lado de los empleos. ¿Se consideran los empleos? Veo que anda con un montón de cancetas. Mira, por si surgiera la pregunta. De hecho, pues, Alex, que es el que dirige un medio aquí, ¿verdad? Ya ha tenido acceso a esto y su gente. Esto, aquí lo que hay, esto ha estado en disposición de la prensa en todo momento. Aquí lo que hay es la evidencia de nóminas y de las certificaciones de los propios patronos. Estos son certificaciones de los propios patronos. Ustedes van a ver, esto es sobre registro de empleados. Esto es un formulario de la Comisión de Comercio y Exportación. Y con incluso los números de código de nóminas de las empresas privadas. ¿Cuántos empleos hay ahí? Que hay 41 mil empleos. Creo que son 41 mil. Está cerca de la mitad. Y la promesa era los 50. ¿Esos son compromisos o son empleos ya? No, empleos ya establecidos. Establecidos, ya quedados. Que esas personas están rindiendo sus contribuciones, se les está haciendo el descuento Hacienda. Y esto ha estado en todas las conferencias de empresas que he hecho sobre el tema. Llevamos estas carpetas que tienen, de nuevo, la información de la propia empresa privada. Son empleos de carne y hueso. Son empleos de carne y hueso. Y aparece la nómina, aparece el seguro social. El nombre de la empresa, documentos de las empresas. Con el nombre de la persona, el puesto, el salario, si era desempleado, si viene de otra empresa. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Completo. Completo. Con el nombre de la persona, el seguro social de la persona. Por eso le he pedido a los medios, cuando estoy en la conferencia de empresas, que nos divulguen datos confidenciales de los empleados, que están ahí para que ellos los puedan ver. Y una cosa importante, es que esto lo que ha hecho es lograr compensar la erosión de empleos que teníamos. Y ya, como decía yo anoche en el mensaje de Estado, estamos a punto de llegar a netos positivos en la creación de empleos. El desempleo se ha reducido y continúa. Llevamos, de hecho, tres meses consecutivos donde no hubo altas y bajas, sino solo bajas. Está en 14.6 en promedio de mi cuatrenio. El promedio del cuatrenio anterior fue casi 16%. Bueno. Gobernador, siempre es un privilegio. Gracias. Y es un pasaje siempre para ello con ustedes. Por su tiempo. Y jugar pelotaduras. Me alegro que haya venido sin límite de tiempo. Y felicidades, cuatro aniversarios. Cuatro aniversarios, gobernador. Es el gobernador que más tiempo ha estado en un solo programa. Sí, señor. Sí, casi la hora completa. Los récords más, el primer presupuesto balanceado, récords pelotaduras. Ah, no te está en la libretita. Ah, no te está en la libretita.